muy especial a recibir entonces al doctor Cipriani, autoridades de ACE, que de alguna medida nos respalda en toda la gestión que venimos haciendo, sobre todo en materia sanitaria, respaldado siempre por el SECOED, por ACE, y que en este momento particular de un rebrote en la ciudad, nos respalda permanentemente. Hemos tenido una conversación acerca del tema que nos incumbe a todos, particularmente COVID, acerca de las medidas que se han venido tomando, pero particularmente de las iniciativas de las cuales le va a hablar directamente el doctor Cipriani, que se van a instalar entonces en el departamento, entonces a través de la RAP, a través del hospital también, y que constituyen evidentemente un apoyo frente a un vacío casi que existente en esta materia entonces acá en el departamento. Se trata particularmente de un tema referente a la niñez, y que el doctor entonces nos va a poner al tanto. Decirle entonces que la Intendencia siempre está respaldando todo aquello que surja a nivel nacional en materia de salud y que aquí estamos entonces para tratar de resolver los problemas puntuales del departamento y lo que competen en materia sanitaria y que de alguna manera podamos colaborar entonces a nivel nacional. Muchísimas gracias Intendenta. Es un gusto estar en su casa nuevamente y a la población de Rivera, que ya son varias las veces que hemos concurrido por el trabajo que hace nos implica. Y muchas gracias a los representantes, al senador Tabareviera, es nacional, pero que sabemos que Rivera es su casa por recibirnos, y a los representantes, a los diputados también presentes. Y después a nuestro compañero de trabajo, al doctor Carlos Arríez, decimos compañero de trabajo porque el Ministerio de Salud Pública, representando al ministro Daniel Salinas y nosotros por ACE, que somos el brazo ejecutor del ministerio como marcamos siempre. Bueno, hoy vinimos a Rivera por dos puntos específicamente. El primero de ellos es conocido por todos, tenemos el tema de cómo viene la pandemia, cómo está el COVID. Desde ACE estamos viendo que volvimos a los números que hemos tenido en abril. Estamos contando con un nuevo rebrote y nos preocupa específicamente Rivera porque si lo vemos en número, hoy somos el segundo, el segundo brote a nivel del país. Al día de ayer, al día 20, en Montevideo contábamos con 111 casos y Rivera al día de ayer venía con 35 casos y hoy ya tenemos dos casos nuevos diagnosticados. Y también relacionados a veces con un punto a nivel de la salud, como ha ocurrido en otros lugares. ¿Qué quisimos ver desde ACE? Hemos preparado ya el hospital junto con el equipo de dirección del hospital. El hospital de Rivera es un hospital que se fue preparando en el número, aumentando sus números de camas de CTI. Hemos traído respiradores nuevos. Pudimos traer ambulancias nuevas, equipadas con cápsulas COVID y con respiradores para traslados en caso de ser necesario. Y hoy específicamente vinimos a ver y a trabajar junto, que venimos con la doctora Rosario Leira, trabajando fuertemente en lo que es el primer nivel de atención, en la red de atención primaria que cuenta ACE en Rivera, que son nada más ni nada menos que 19 centros propios, un centro que atendemos en conjunto con la Intendencia y se llega gracias a un bus que tiene la Intendencia, una policlínica móvil que es muy útil porque permite acceder hacia todos los medios de atención en la localidad. se llegan a 42 puntos de atención a nivel de todo el departamento, lo cual eso logra una gran accesibilidad a la población, que es uno de los determinantes importantes de la salud, para poder ser atendido. Fuera de lo que es el COVID y estuvimos viendo, hoy en ACE contamos, la localidad tiene 37 personas afectadas, ACE tiene 8 pacientes afectados de COVID y tenemos 94 pacientes que están cuarentenados y hay una lista de 40 hisopados más para realizar en estos días gracias a la línea epidemiológica. Hoy estuvimos hablando con el equipo de atención que es de destacar la profesionalidad y el cariño que le pone, que está compuesta por dos médicos, por dos licenciadas, por enfermería y también obviamente hasta por los choferes de los vehículos que vienen realizando la tarea muy bien. Y después estuvimos recorriendo las distintas localidades, los distintos policlínicos, que nos falta todavía recorrer, en el cual vemos carencias que tenemos que empezarlas a resolver. Nos falta ginecólogo, nos falta una serie de especialistas que ahora en el nuevo presupuesto vamos a tratar de ir priorizando, vamos a priorizar desde ACE todo lo que es la atención en el primer nivel de atención. Siempre se habla a nivel de salud de los programas de primer nivel, vamos al primer nivel de atención, pero hay que llevarlo a la realidad. Si uno no le da presupuesto, si uno no pone horas de profesionales, horas hombres, no le ponemos inversión a los lugares, no podemos desarrollar nada. Hemos encontrado mucha cosa escrita, esto lo digo con mucho respeto, mucha cosa escrita a nivel del primer nivel de atención, pero en la práctica con carencias. Tenemos 65.000 pacientes en ACE, en el que se atiende el primer nivel de atención, y solo contamos con 12 horas de ginecólogos semanales por un profesional solo en la localidad. O sea que es muy difícil llegar al acceso. Nosotros tenemos, estamos reestructurando unidades en el cual vamos a ir potenciando y guiando los recursos hacia los lugares que vemos que lo están necesitando. Así que ese es el espíritu en el cual se vino hoy. Quiero destacar de lo que es Rivera la atención y el compromiso de los funcionarios de ACE en todos los lugares donde fuimos. Estaban los médicos con uniforme, el personal de enfermería uniformado, los lugares con carencias, pero limpios y prolijos. Ejemplo, en una policlínica que desde ya vamos a transmitir la Intendenta y autoridades de la zona, vamos a hacer la nueva, que es la policlínica de Lagunón, en el cual tiene carencias. Ejemplo, pusieron, hay una pared espintada y los funcionarios juegan cuadros para que no se note que la pared está mal con los detalles. Eso denota el amor y el compromiso de los funcionarios y con más razón nos pone a nosotros ante la obligación de manejar, de administrarles bien los recursos para que lo puedan trabajar. Y un punto importante, que esto es una, creo que es una primicia que estamos dando acá, tenemos al doctor Ignacio Alcione, que es el nuevo director de ACE del programa de salud de niñez y adolescente, en el cual estamos trabajando a nivel nacional, a nivel de todo el territorio nacional, en lo que respecta al desarrollo del niño, no al diagnóstico. Hasta el día de hoy, a nivel de ACE, se hace diagnóstico, cuando un niño tiene una alteración en el desarrollo, o sea que porque tiene algún problema, ya sea también puede ser del lenguaje, de la parte que agarra la psicomotricidad, de la parte bucal, que viene con un desarrollo mal a nivel bucal, solo se hace el diagnóstico y no se le da atención. Como pasa en el medio privado, mucha gente accede por el medio privado, por el BPS o porque las propias instituciones privadas lo tienen. En ACE nos quedamos con el diagnóstico y se va una mamá a su casa sabiendo que su hijo tiene tal alteración del desarrollo y lo único que podemos hacerle es un papelito para la escuela para que tengan algún tipo de contemplación. Estamos desarrollando estas casas, que se llaman casas, le ponemos casa por el concepto de hogar, casa de control del desarrollo de la niñez. ¿Y en qué se van a basar? Se van a basar en un equipo multidisciplinario de trabajo en el cual van a contar con neuropediatra, psiquiatra infantil, psicomotricista, fonaudiólogo, obviamente que pediatra, odontólogo e importantísima la parte social, a la cual a la niñez le vamos a pedir la colaboración. ¿Para qué? Para que cuando se diagnostique un niño con una alteración en el desarrollo, en estas casas puedan tener su tratamiento. ¿Qué es lo mejor de esto? Rivera cuenta con casi todos los profesionales, todos los profesionales que nombré, excepto con psicomotricista, psicomotricista, que ya vamos a abrir un llamado para psicomotricista en la localidad, y ya la directora de la RAP ya quedó con el compromiso de conseguirnos una casa ubicada céntricamente, como tiene que ser, y que sea accesible para empezar a atender a estos niños en Rivera. Estas casas ya inauguramos la primera en Salto, hace aproximadamente unos 20 días, este viernes que viene, el viernes 27, vamos a estar inaugurando esta casa en Paisandú, en septiembre vamos a inaugurar esta casa en Las Piedras, y vamos a ponerle, en ACE somos ansiosos, vamos a ponerle a la directora y al equipo de trabajo, que para fin del mes de septiembre se pueda abrir la casa de Rivera y ya inaugurarla, porque tenemos todos los recursos humanos, que es lo más importante de conseguir, y los recursos materiales los conseguimos fácil, y los contamos dentro de la misma institución. Específicamente es eso, dejar un mensaje a la población de Rivera, que cuando uno ve los números de cómo se está afectando el coronavirus, ¿cómo nos afecta? La mayoría de la población afectada viene entre los 20 y los 35 años, es la población que menos se nos está cuidando, es la población que a veces más les gusta salir, de tener, como dice el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas ha dicho, y se enoja a veces y tiene toda la razón, de cuidarnos, de mantener el distanciamiento, usar el tapabocas, va faltando menos de esta pandemia, pero sigue presente y no podemos dejar que esto avance. Y aplaudir al Director Departamental de Salud, al Doctor Carlos Arríez, y al Ministerio de Salud Pública, porque instalaron un laboratorio y están llevando adelante en la Dirección Departamental de Salud, que agiliza a todos los prestadores, y específicamente hace, que es el más grande, en hacer el diagnóstico rápido cuando se estudian las líneas epidemiológicas. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¿Y les parece que habilitamos ya las preguntas? ¡Vamos adelante! Doctor Cipriani, Gerardo Armández, Canal 12 Bueno, ¿cómo encontró la ciudad de Rivera en su regreso a esta ciudad, esta nueva visita? Gerardo, cuando entré felicité a la Intendenta por cómo encontramos la ciudad porque muy limpia, muy ordenada, muy linda la ciudad y muy bien mantenida, de destacar hablábamos mientras íbamos haciendo la gira, encontramos que la población está casi toda con tapabocas eran escasos las personas que no lo tenían y ejemplo, fuimos a las policlínicas, que no sabían en muchas que íbamos y los pacientes con su distanciamiento, o sea que encontramos una ciudad que está catando o sea que esperemos que como está catando y como bien nos decía hoy la Intendenta que van a ser grandes controles, ahora el 24 de noche no se descontrole Alexi Reyes, subrayado de Canal 10 Rivera, es gusto saludarlo nuevamente la situación del asentamiento 6 de enero, si hay nuevos datos, reportes al respecto y sobre la Rivera, la RAP va a tener más personal para poder atender específicamente a inmigrantes que ingresen a nuestro país y aquí en Rivera en particular cómo se manejan esos dos temas. Primero, en cuanto al tema de Montevideo el asentamiento, fue muy buena cómo acató la población tanto de este asentamiento como de los dos barrios que están contiguos con el número de hisopados, ayer se llevó adelante 150 hisopados más y a la vez hubo un laboratorio privado también a Tejen que hizo como 17, 18 personas más y hoy seguimos hisopando y se esperaban en el orden de los 70 hisopados más para continuar, o sea que la población viene bien. Desgraciadamente en el día de ayer tuvimos unos casos más relacionados al mismo evento pero también se está trabajando y siguiendo las líneas epidemiológicas o sea que en ese lugar creemos que se va a llegar con buen éxito. Y en cuanto al aumento de la RAP, fue lo que dijimos hoy al principio tenemos que potenciar la RAP, tenemos que potenciarla con funcionarios hay que redistribuir en realidad, el Estado no necesita estar contratando nuevos sino que tenemos que redistribuir para poderlos apoyar y por suerte por el tema de los migrantes la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública Sardí se cuenta con un centro en el cual está siendo atendido desde el día de ayer por la Cruz Roja Uruguaya y en el cual desde ACE damos siempre la atención no sea que esos temas están. Y de hecho el tema de los refugiados por ejemplo en el hospital de Río Branco, para que se hagan una idea tenemos un paciente venezolano que se le hizo el diagnóstico y le estamos dando apoyo a nivel del hospital. O sea que el Estado Uruguayo, el gobierno está dando respuesta a la situación. Doctor Rubén Cáceres de Canal 8 de Rivera y Rivera News también de Rivera. Yo quería saber cuál es su lectura de las declaraciones que hubo que están dando vueltas por internet sobre las declaraciones de Bill Gates que dice que los países ricos saldrán de esta pandemia en el 2021 y nosotros los países pobres tardaremos un año más. Digo, mire, le digo cómo la veo. Uruguay, gracias a la figura que el presidente de la República ha tomado de conducción de este manejo y que ha sido criticado porque se dice que maneja todo desde su escritorio pero eso ha tenido muy buen fruto en el cual trabajando con el Ministerio de Salud Pública y desde ACE siempre, como al ser el prestador más grande siempre intervenimos y en conjunto con los demás ministerios MIDE, Ministerio del Interior, con las intendencias como es el ejemplo Uruguay viene manejando muy bien esta epidemia que al punto de que somos un ejemplo a nivel mundial y en la región y el secreto que nosotros vemos de eso es la capacidad y hasta por la colaboración que tuvimos de la ciencia en el cual se pudo desarrollar los test diagnósticos nosotros tenemos un nivel de test diagnóstico en el cual somos ejemplares por el número que se hacen y por la verdadera técnica de PCR y que tiene una característica que el mayor número de test que realizamos lo realizamos en el primer nivel de atención lo realizamos en la comunidad, en las policlínicas y no a nivel de los hospitales un ejemplo claro en España, que también testea por PCR y tiene un número alto más del 60% de los estudios los realizaron con los pacientes internados en los hospitales cuando nosotros somos totalmente al revés estamos agarrando al paciente en la comunidad o sea que Uruguay, más allá que hoy no tenga la vacuna y la vacuna que está yo no soy el más experto para hablar del tema pero la vacuna sigue en fases de investigación está en una fase 3 por lo que pudimos ver y tenemos esperanzas el presidente de la república ha hecho el comunicado que Uruguay iba a acceder a las vacunas o sea que Uruguay podremos ser pobres pero a nivel de salud nos solemos comportar como un país del primer mundo Buenas tardes, Wilson Dornel para BTV Noticias Usted en una oportunidad primero resaltar que el trabajo de las policlínicas fue de gran importancia para no colapsar el hospital del departamento de Rivera y usted en un momento dijo que la policlínica de Lagunón iba a sufrir una obra una modificación, extensión ¿está previsto ese trabajo? ¿y cómo lo ve usted el trabajo de las policlínicas en este momento de pandemia cuando se motivó a la gente justamente ir a las policlínicas y no todos concentrarse en el hospital local? Muchas gracias Por favor, muy buena la pregunta El Lagunón la estuvimos recorriendo es la policlínica que va a necesitar hay que hacerla de vuelta vamos a hacerla nueva Toda Toda y ya estuvimos inclusive ya nos reunimos hoy de mañana con el arquitecto en el lugar y permite empezar una obra sin que se afecte la de atrás y esto de ustedes la tiene que conocer está hacia el fondo o sea que el terreno permite ir haciendo la obra y ir atendiendo atrás para que no se afecte la atención y lo que vimos a nivel del primer nivel que tenemos que mejorarlo como dijimos hoy con mayor capacidad de técnico lo vimos muy ordenado y la gente con compromiso inclusive hoy nos reunimos con la comisión interna que son los integrantes de los gremios para que la gente lo entienda y también siempre con un espíritu de mucha colaboración no les está faltando material hoy en día tienen equipamiento tienen medicación o sea que en ese aspecto creemos que es muy importante y ha ayudado a que el hospital no tenga no lleguen a colapsar por las consultas Muchas gracias doctor como que se le va a sugerir a los médicos que trabajen de un lado y otro que bueno que elijan uno de los prestadores la pregunta es si no apatan la sugerencia se va a tomar otras medidas ¿qué dicen al respecto de los médicos? nosotros por ese tema estuvimos reunidos no me acuerdo los días ayer o antes de ayer con el ministro Salinas y con autoridades con el presidente de la Junaza y el director general de salud y nos informaron esas son políticas que tiene que tomar el ministerio de salud pública y nosotros como prestador hacerla acatar a nuestros funcionarios si el ministerio de salud pública da esa normativa los funcionarios y los médicos de ACE la vamos a cumplir